¿Verdad que dan fuerza las gelatinas royal? Gelatina royal, el alegre alimento. Las buenas ideas, la cotidianidad y el humor pueden hacer que un comercial no salga jamás de tu cerebro. Este es uno de ellos. La brillante alta, la directa de la nonna, Lucia. Mamá, no es posible. La salsa para su pasta es gente. No, no es posible. No, no es posible. Wrangler, Wrangler, vive la libertad. Nos cita a la más rica meriendita. Deje que tus dedos caminen por usted. Prosteín los expertos en cerámica. Tu mirada me vuelve loco. El mundo de los niños es chico, es chico. Busca sobre el chico, busca sobre el chico. ¿Qué cara pondrías si volvieras a comerte en estos tiempos una hamburguesa por el precio de antes? ¡Ah, no! Soñemos un poquito con el siguiente comercial. Mira, un Big Mac a 500 bolívares. ¿Y por una semana más? Sí, un McDonald's, una maglocura se extiende hasta el 18 de mayo. Al comprar un refresco grande y unas papas grandes, te llevas tu Big Mac por tan solo 500 bolívares. Todos podemos ser protagonistas de un comercial. La edad no importa. Y mucho menos si se trata de llenar la pantalla con la energía de los niños. Bailando, cantando, divirtiéndose. ¡Mira lo que hay en audio! La mejor cremita, el mejor chocolate, y juntos el mejor, y juntos el mejor, y juntos el mejor. ¡Oleos! ¡Oleos! ¡Mira lo que hay en audio! La mejor cremita, vitamita, vitamita, el mejor chocolate, y juntos el mejor, y juntos el mejor. ¡Oleos! ¡Nena Vízco la favorita! ¡Oleos! Pipi, pipay, ya! Pipi, pipo, pipi, pipipi, pipipo. Ya tenemos cajeritos los que somos más chiquitos. Ya tenemos cajeritos para orar, como papá y mamá. Pipi, pipo, pipi, pipo, para orar, pipi, pipo. Lleva a tus padres al barco mercantil. Pide tu cajerito, abra 24, alcancía, y que te abran una cuenta de salas a tu nombre. ¡Búscate, sorbeticos! ¡Búscate, sorbeticos! ¡Búscate, sorbeticos! ¡Sorbeticos, sorbeticos, sorbeticos, qué sabor! ¡Sorbeticos de Nabisco en galletas, lo mejor! A continuación, vean este comercial extranjero que está buenísimo. ¡Búscate, sorbeticos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sunga aire de domingo en el desayuno de todos los días! ¡Café fragante, pan fresquecito o bien tostadito! Y para untar la cremosa frescura del queso crema Filadelfia de Kraft Solo o con su nerminada favorita En su clásico envase de aluminio Queso crema Filadelfia Frescura garantizada por Kraft Lleva el sabor, el sabor que te gusta Con chicle de jabón te sabe mejor Y está de flores No te olvides de tomar tu leche La gente de mi país Gente buena Brinda una Coca-Cola Hoy Lleva la Coca-Cola Las salchicias o carmayer significan Rica carne de primera calidad Es café Con leche Tengo el corazón contento El corazón contento Lleno de alegría ¿Cuál fue el primer comercial de aire? La primera emisora de Venezuela Si no compra una Vitrola Víctor Víctor lo compra a usted Vitrola Víctor es música en vivo Le hace vivir Es una grabación de Víctor Ahora es que queda imaginación, innovación y recuerdos para ti en este programa Como lo que verás al regreso Esta sopa de tomate con rico gusto de queso ¡Mamá mía! Es una grabación de Víctor Fue el primer comercial de aire La primera emisora de Venezuela Los creativos de los comerciales saben que hacerte reír Es la mejor forma de presentarte muchos productos Ahora verás dos buenas muestras Presentamos la manera más fácil de ganar un apartamento Un Mitsubishi Lancer Cuatrocientos digitales Nokia y... ¡Más de mil setecientos millones! ¡En premios! Gana fácil con el pago Un apartamento Tres Mitsubishi Lancer Cuatrocientos digitales Nokia Y más de mil setecientos millones ¡En premios! ¡Más de mil setecientos! ¡Más de mil setecientos! ¡Más de mil setecientos! ¡Y buen provecho! Tan, no se lo merece ¿Jaime? Sí, señora El niño tiene sed y no hay naranjas ¿Jaime? Sí, señora El niño tiene sed y no hay naranjas ¿Jaime? Sí, señora El niño tiene sed y no hay mangos Pero Tan le va a encantar por su gran sabor a mangos No se lo merece ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Quiero más! Me voy de vacaciones ¿Cómo es, María? Empieza tú ¡Ay, la... ¡La latina americana! ¡Gran producto nacional! ¿Y qué más? Diablito, San Ruth Vamos a tomar como es, amor Para crecer, para ser más fuerte Mira, mi bigote es de pura, pura leche Siempre más cremosa, limpia para gozar La que más me gusta, la que es pura Es la leche, por mala ¿Con las orejas coloradas? Con las orejas coloradas Antes tenía caspa Mi cabello estaba tan arrasado Que yo no sabía qué champor usar Hasta que descubrí mi nojé de Sordes ¿Te das cuenta que Sordes es el mejor? Úsalo Mi limón, mi limón nero Gente, no me gustas más ¡Ay, no voy a tomar nada! En los años 60, los comerciales eran más largos Elaborados Se vendían todas las cualidades de un producto ¿Qué tal este ejemplo? Kraft El nombre más famoso en alimentos Y buenas ideas para comidas Le ofrece esta sopa de tomate Con rico gusto de queso Y mire qué cremosa es Porque se usa el sabroso Cheese Whiz de Kraft El producto de queso pasteurizado Que tiene tantísimas aplicaciones En baño de María Se combinan una lata de sopa condensada de tomate Con la misma cantidad de agua Ya caliente Se le echa un pote pequeño de Cheese Whiz El dorado Cheese Whiz empieza a derretirse en el acto Agregando un novedoso sabor a la sopa de tomate Pruebe pronto esta sopa de tomate a los Cheese Whiz Le encantará a toda la familia El Cheese Whiz puede ponerse sobre alimentos calientes Como coliflor, hamburguesas Y calentarse para salsa de queso instantánea También tal como viene para sándwich y pasapalos Pruebe también Cheese Whiz con pimiento Otra variedad Kraft Tenga siempre en su casa El utilísimo y sabrosísimo Cheese Whiz Naturalmente de Kraft Chirá, chiré, Chirés, Chirés Yo si quiero, Chirés Chicos, Cheese Whiz Chiri, chirí, Chirés Chist Wizz Chirá, chime, Chirés Abuelito, ¿qué le dijo la arepa y pan? Yo si quiero, Chis thought ¿Y a las galletitas? Chirón, Chirés Chirés, Chis flaw Sabroso queso que alimenta, blandito y listo para brotar Chiquet, chiles, chiswis ¡Y sí! Yo sí quiero chiswis De gras y en crano, el sabor lo dice todo ¡Y sí! A continuación les recomiendo este comercial extranjero que está buenísimo, véanlo In the beginning, nature gave us a fantastic gift Music We played and played Life was a melody Then one day, a voice told us, get a job So we sucked and sucked and sucked, fathers, mothers, children We all sucked and we lost our gift We became bad musicians So bad Humans, you have a natural gift for playing Don't lose it Work less, play more Otro regalo para ti, todo un clásico Mira esas viejecitas tomando litontis Recatadas, tranquilitas, con su litontis Qué legal, qué bonitas, como nunca vi Mira esas viejecitas tomando litontis Y digo Mira esas viejecitas tomando litontis Retromorciales Cuando tu garganta está ardiendo Rueva mentolados de salvavidas Limón, cereza y mentolado Una sensación friñita Suave y refrescante Mentolados de salvavidas Y que ruegue el sabor A mí me encanta hablar hasta por los codos por teléfono Y como yo sé que a ti también te encanta Vájate a hablar con Gíndete El nuevo servicio de Digital Team Para que llames y llames y llames Y hables y hables y hables con tu 412 Suscríbete llamando al 120 desde tu radical Y al 121 desde tu liberal Para que te guindes de verdad Digital Team cada vez más libre ¿En qué fecha se inauguró Televitora Nacional El primer canal de Venezuela? 17 de marzo de 1953 22 de noviembre de 1952 5 de junio de 1954 Quédate aquí y sumérgete en esto Contradición de buen sabor Royal ¡Mamma mia! ¡Martín! ¡Hola! ¡Estamos embarazados! ¿Cuánto falta? Falta poco ¡Ay! ¡Qué mi agrafía! Todo eso y más en... La música es uno de los componentes fundamentales De casi todos los comerciales que ves a diario Incluso se puede convertir en el protagonista de la pieza creativa En el elemento que le da esa magia Para vender cualquier tipo de producto Recuerda y disfruta Yo nací para vivir Para vivir Aprender Lo que yo quiero sentir Yo quiero vivir En libertad En mi momento En mi forma De estar Mi vivo natural No me parece Es el momento De Martín Maldita y fórmula De mi sueño Un sueño Joder Y para vivir Maldita y fórmula Quédate y fórmula Con la vida No se hablaré De mi vida De mi vida De mi carne De mi gusto Dame Maldita y fórmula Maldita y fórmula ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los abuelitos son dulces, tiernos, adorables. Por eso aparecen en infinidad de comerciales. Aunque también pueden ser ácidos. Vean estos dos casos. A partir de ahora, el fin de cambiará la vida a muchos venezolanos. Porque llegar a todos los rincones de Venezuela y convocarnos con sus seres queridos es una bendición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los protagonistas de los comerciales no son siempre de carne y hueso. Te divertirás con la chispa de este en particular del año 1969. ¿Saben por qué gusta más el queso crema filadelfia de K? ¡Ah! Porque es el único de leche y cremas frescas y no de otra cosa que se le parezca. Porque tiene una caja especial para que se conserve siempre igual. Porque es mucho más cremoso, suavecito, delicioso. Porque está hecho con calidad y su frescura garantizada por Kraft. ¡Prepárate para este comercial internacional que te va a hacer tú en la cabeza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! descremada, por el aroma yo lo sé, como de América el mejor café, no controles mi forma de pensar, porque es total, don't worry, be haggis, mi vaca descremada, mi vaca descremada, menos grasa y más sexual, con mi vaca descremada, que bien estoy. ¿En qué fecha Teletén transmisió los primeros comerciales al aire? 8 de marzo de 1987, 25 de octubre de 1986, 10 de julio de 1988. ¿Quieres más? Lo tendrás. Danielita, a papi lo ascendieron. Todo esto y más en... Toda realidad. Teletén transmisió los primeros 25 comerciales al aire, con la película Mandela. No te acuestes sin tomar tu leche, uuuh, ya me olvido. Dame un chance, dame un mundo, dame Martín. Y al levantarte, no te olvides de tomar, formarla para crecer, para ser más fuerte, mira mi bigote, este es pura, pura leche. Ya. El cubito es el criollito. El cubito es el criollito. Hola, pelo lindo. Hola, pelo lindo. Ah, se lo he hecho por todo el cuerpo y ha marcado el caminito. Hola. Rebobinando la zona nos encontramos con dos comerciales del ayer. Yo nací para mí, para vivir, para vivir, en libertad. Es mi momento, Martín, por leer. No quiero volar. Rebobinando el salto de la ley. Luis Dios azul. Es mi momento, Martín, por leer. No quiero volar. Yo nací para mí, para vivir, la bendita. No quiero volar. Me llamo. Vea un año, estoy muy raro. Me llamo. Me llamo, me llamo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tu casita de muñecas. Todo lo que tú y yo siempre hemos querido. Bueno, a lo mejor nos va a poder tener todo eso junto. Porque es mejor ahorrarlo para que cuando seas grande papá te pueda dar lo que es realmente importante para ti. Ahorrar nos va a costar a Danielita. Pero papi, lo único que quiere es hacer lo mejor por ti. Danielita. Danielita. A papi lo ascendieron. Siempre hay una buena razón para ahorrar en el banco mercantil. No importas tú, y tú, y tú. Me importa. Y, y, y solamente. Y, y, me importa. Y, y, y nadie más que. En blanco y negro, con personajes muy conocidos. Con todo el humor del venezolano. Este comercial es una perla. Así que no lo voy a borrar, así que ya no me va a descender. A ruptombera. ¡A ver nada, pega, una llanta, una llanta. Y a ruptombera jugada. ¿Qué puede decir? Dónde fila, la alabada. Todo el corazón de esa persona es un alabada. Y en la esquina de la canasta es el que mucho másarinculada. Mire, el más marido, que sigue para tiran pura revidura. No hace falta hervir la ropa así que no es la aventura. Rúbalo. Con esta espectacular vista nos despedimos. Gracias por acompañarnos en esta edición especial. El próximo jueves a las 7 y 30. Ponte creativo y regresa a este espacio.